Todo el mundo me dice gaviota. Un placer, gaviota. Telemundo presenta... Sebas. Se murió mi papá. Café con aroma de mujer. Ese es el otro hijo, el joven Sebastián. Es que entre él y yo nos divide el mundo entero. El mundo dio un poco a plata. Uno pocas veces tiene un patrón así como Octavio. Nos enseñó a soñar. Usted puede convertir en la líder que necesita esta región. ¡Respete! Iván, ¿qué pasa? Ya no sé cómo esconder más lo que esa mujer me hace sentir. Eso se llama lavado de dinero. He decidido quedarme en Nueva York. Yo no soy un asesino. O sea, conocí otra mujer. O sea, X. X, ¿quién es este? Es una recolectora de café. De alguna manera hay que ser más... más intuitivos. ...más inteligente. Es su destino, que un mal amor... No es su novia. ...a su alma, de negro duelo, ingratto amor. Rompió sus alas, ingratto amor. Café con aroma de mujer. Estreno martes 25 de mayo, 19 Centro, por Telemundo.